Hola, muy buenas, mi nombre es Valvino Sanmillán, asesor comercial de Autorrepuestos Mesa y quiero informarles a todos nuestros clientes que ya tenemos en nuestras instalaciones el nuevo Kia Sportage pueden pasar por aquí ya, pedir su presupuesto y comprarse el suyo y ahora mismo lo que voy a hacer es mostrarles un poquito el exterior del coche para que lo vean un poco y lo conozcan y estar atentos a nuestras redes sociales porque día a día vamos a ir publicando cada vez más características del coche tenemos variedad de colores y de modelos y en stock también, vale ¡Gracias! 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 bueno y esto ha sido un poquito lo que es enseñarles nuevo Kia Sportay y recordarles que pueden pasar por nuestras instalaciones que tenemos bastante stock, bastantes colores y gamas también gracias